La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, registra sentencias históricas concernientes al delito de feminicidio en el Estado durante 2018, con 238 años acumulados en seis veredictos que concluyeron de manera satisfactoria para brindar justicia a las víctimas y sus familiares. De las seis sentencias, tres corresponden al municipio de Benito Juárez, dos a Solidaridad y un veredicto al municipio de Otompo, Imperio Blanco, de las cuales se lograron importantes años de prisión para los imputados y se garantizó que estos hechos no quedasen impunes, a un año de la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer. Las fiscales del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía de la Atención a la Mujer tanto de la zona norte y sur, en colaboración con peritos y agentes de la Policía Ministerial, se abocaron a las investigaciones correspondientes a fin de integrar y acreditar correctamente el delito de feminicidio, lo que derivó que los jueces orales dictarán dichas condenas con altos años de prisión en contra de seis hombres y una mujer.